Yo pillo, ¿qué es la cadena, loco? Mami, estoy liquidado porque me encontré en la mosquilla 59 de 69 en el suelo. No, no, no. Y no peguen gente, hermanito. Yo, 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 pero vámonos, loco, te vamos liquidando. No, pero dame elogiar a un chico aquí, ¿qué es loco? Ese es mexicanito, todo el palomo. Ese es mexicanito de despacotilla. No, 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 no. Él anda con mucha gente, loco. ¿Y qué me importa, amigo? Venga a quitármela para que lo veas que lo crees. No, no, está molestigado. No, está molestigado. No, no, está molestigado. ¿Ese es mexicano, te paro? Yo, mi brother, I find your change. Garaigari. No, 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 no. Siento de la exhalación. Buu, buu. Garaigari. Buu, buu. No, no, es suerte. Es suerte. Oye, vamos a vernos, baby. Oye, vamos a vernos. ¿Dónde estás? Solo quiero hacerlo contigo nada más. Échame un par de polvos y después te vas Dale, vamos a verlo, baby, dónde estás Solamente quiero hacerlo contigo, nada más Míndale, robé el teléfono al pana Igual la gente piensa que tú te enfocas Y yo te he llegado por los claros, ¿por qué entiendes? Sí, me pones tú así No estás mintiendo ¿No estás mintiendo? O sea, tus fanáticos te conocen Yo me conocen más que todo el mundo ¿Sí? Me conocen tanto así que tú tienes que apagar el celular Ahora mismo Sí Bye, bye No puedo aguantar, que lo voy a matar Que lo va a tener al cabo, lo va a tener Porque yo no puedo respirar ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¿Necesitas promoción? Te estaremos dejando un número en pantalla Y nuestras redes sociales Para que te comuniques con nosotros No olvides suscribirte al canal Darle me gusta a este video Y dejar un comentario Esto es Frecura Musical TV ¡B!